Estábamos muy cerca de D6, costaba creer que hubiéramos encontrado el legendario centro de mando, pero realmente mereció la pena sacrificar tantas vidas, pronto lo averiguaríamos. Pronto lleguemos a D6 y en verdad no encontremos nada, eso sí sería muy duro para nuestro protagonista, pero bueno, vamos, al menos vamos acompañados, ¿o no? Bueno, vamos en el trencito cañero con pocas balitas, oye, a verdad yo con tan pocas balas tengo que sobrevivir así, ya la tengo puesta. Uy, sí, estamos en una zona llena de gas. Ok, ok. A ver, yo creo que si esta zona está llena de gas y los monstruos que vamos a encontrar aquí también son más baila, ¿no? Más asquerosos, más... ¿Esto qué es? Bueno, filtro, ya se me está acabando el filtro. A ver, ¿por dónde debemos ir? Uy, claro, se puede caer. ¿Dónde pisáis? Especialmente tú, Artyom. ¿Y por qué ni que tuviera la pata torcida o qué? Parece que está despejado. La sala de control debería estar aquí. Veamos. Wilman, Vladimir, quedaos aquí, cubridnos las espaldas. ¿Qué? ¿Sólo voy a ir con uno? Artyom, ven conmigo. Amigo, no tengo balas. Por si no lo saben, no tengo balas. No sé si de pronto eso le interesa saberlo. Espera, déjenme ver si por aquí hay balas. No. Bueno, pues, el filtro primero. Ya bajo contigo, amigo. A ver, guíame tú. Tú ve adelante. Eso. Si un bicho ataca, yo te empujo y te tragan a ti. Espera, déjame ver si por acá hay balas. Miren, ¿qué le dije? Un filtro. Y unas cosas de... no sé. Espérame. Oye, viejo. De verdad, por acá no hay cosas que yo pueda recoger. Que valgan la pena. No, nada. Me hacen recorrer el tren para nada. Ay, ¿por dónde es la maldita puerta? What? ¿Dónde se fue este tipo? A ver, no, no encuentro nada de valor. Una caja. Por fin, algo de valor. Más filtros. Pero nada de balas. Como que esta misión es solo de eso. ¿Alma? ¿Alma? ¿Pero tú qué vas a saber de eso? Claro. Yo tengo 20 años. Según este juego, ¿no? Parece que ahí arriba hay un sistema de filtrado de aire para emergencias. Estos sistemas estaban pensados para durar. Me va a ahogar. Pero aún hay posibilidades de que duren. Ya me estaba respirando todo raro en mi personaje. A ver, a ver. Muévete, amigo. Sí, yo sé que tú vas adelante, pero muévete un poquito. Allá están nuestros amigos, ¿no? Son los que alumbran allá. Sí, allá se mueven. Hola, amiguitos. Ok, vamos a limpiar el aire. Un poco. Ay, acá hay una puerta secreta. Y no tengo la llave. Bueno, ya qué. A ver, encienda esa vaina. ¿Qué pasa? Nada bueno. Bueno, hemos puesto más fe en estas máquinas de la que merecía. Pues, pucha, eso ya no funciona. Hay que arreglar estos mecanismos a mano. ¿Y cómo? Martión, hay un sistema de arranque auxiliar. Sube las escaleras hasta la plataforma. Te diré qué tienes que hacer cuando llegues. ¿Por acá? ¿Solo? Otra vez solo. No, porque siempre solo. Ah. Ok. A subir escaleras con monstruos en pasillos cortos. ¿Debería haber cuatro motores de arranque ahí? ¡Encuéntralos! ¿Cuatro motores de arranque? Para arrancar esta mierda necesitarás levantar las cubiertas. Cuatro motores de arranque. Este es uno, ¿no? ¿Y cómo lo arranco? No he arrancado nada. No me sale la opción de arrancarlo. A ver, este es otro, ¿cierto? Tampoco me sale la opción de iniciarlo. Vamos a ver si este... Tampoco me da la opción de iniciarlo. O sea, me estoy acercando y no. Y tampoco aquí. Y queda uno. ¡Pulsa el botón a mi señal! ¿Cuál botón? ¡Primer botón! ¿Cuál puto botón? No me sale ningún botón. ¿Esto está por números? A ver. Ah, está la número cuatro. Necesito el uno. Este debe ser el uno. Ahora sí. Este para cambiar filtro. Si no, este man se nos ahoga aquí. A ver, me limpio el casco que lo tengo lleno de sudor. Eso ya. Ahora sí. Primer botón. Listo. Cuarto botón. Miércoles. Cuarto botón. Listo. ¿Cuál es el siguiente? ¿El tres o el dos? ¡Segundo! ¡Ah! ¡Tonto! Segundo. Y... Tercero. ¡Ahí! ¡Ja, ja, ja! Ni siquiera le alcanzó a terminar de decir. Tercero. Voy. Y ahorita nos atacan bichos. De acuerdo, sobrados. Subida al andén. Intentaremos arrancarlo. Uy, ¿por qué se sube sobre las escaleras? Todo raro. ¡Oh, se van a caer! Miércoles, que se caen las escaleras. Listo. ¿Ahora qué? ¿A dónde debo ir? ¡Vamos! ¡Arráncalo! ¡Ah! ¡Imposible! ¡Prueba de nuevo! ¡Ah, él no va a poder ver! Allá están ellos. ¡Mierda! ¿Que no lo pueden iniciar o qué? Oye, ¿ya hay algo? ¡Ay, jopucha! ¡Estupendo! Justo como en las viejas películas de Hollywood sobre la Unión Soviética. ¡Ah! ¡Mira! ¡Casi nos hemos caído! ¡Wow! ¡Todo listo! ¿A dónde se fue? ¡Sigamos adelante! ¡Listo! ¡Súper, súper! ¡Mira cómo se desliza eso! ¡Wow! Esto es una base... ¡Wow! Ahora sí, sin la niebla, es más fácil ver todo. ¡Qué genial! Esto me parece increíble. Realmente es increíble. A ver, ¿qué hay por acá que yo pueda recoger? Porque, como les dije, estoy sin palations. No, nada por aquí. Por acá. No, nada. ¿Qué hay por acá? Nada. Por acá. Ah, de por acá yo venía, ¿no? Esperen, ¿por acá hay algo? Ah, sí, miren. Algo flamable, pero no sé. Creo que para que Armini... ¿What, what, what, what? ¿Qué pasó? Están esperando a que me suba. Esperen, esperen. Entonces, déjenme explorar esto. No, nada. Ok, listo. Pues ya no hay de otra que surgir con estas balas. ¡Vamos! ¡Vamos! Esta maquinita sí funciona como... ¡Wow! Es que tenemos que ir a lo más profundo de eso. Gracias a Dios no tenemos que bajar hasta abajo. ¿Cómo que no hasta abajo? Algo no me gusta. O sea, solo debemos llegar a uno de estos, pero no totalmente hasta lo más profundo. O sea, ¿hasta qué punto debemos llegar? Ah, ¿ese? ¿De allá? Ay, ¿verdad qué? Ah, sí, solo tengo balas de estas. Me tocó usar estas. No tengo más balas. What? ¡Qué asquerosidad! Más arañas. ¿Qué tal haya una araña gigante? Eso sí sería muy loco. Ok, yo vi que un boosté. Aunque quiero ver si hay balitas. No, no tengo ninguna idea. A ver. A ver, veamos. Aquí es un botoncito. Y este botoncito. Acá hay unos filtritos. Y no sé cómo se abre esta miércoles. ¿Qué pasaría, sí? ¿Sí qué? ¿Sí qué? ¿Encendemos esta máquina? Oye, no se vaya a electrocutar, viejo. A ver, le está metiendo electricidad. Sí. ¿Qué se inició? Ah, un trencito. ¿What? Ah. Y la abrió. Con la fuerza. ¡Hullman, vamos! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Esto es genial. Digamos a un lugar donde vamos a dar bala. A diestra y siniestra por todo el lugar. Vamos a cambiarnos de máscara porque no hay se hace, no rompa. Volman, sostén la puerta. Vladimir, esta es tu especialidad. ¿Qué necesitas? Déjame que piense. Instrucciones A124, página 3. ¿Termintas Santuri exploran? Panel DS-22. Panel DS-22. Ah, claro. Aquí está. Excelente memoria, señor. Siempre dije que el ejército era una institución llena de talentos. El cinto de esa formación me valía bien. Presiona. Necesitaba una llave para abrir eso, pero no pude. Excelente. Ay, por acá sí hay algo que se puede abrir. Segundo. ¿Qué se apagó? ¿Qué diablos? ¿Qué ha pasado? Batería de emergencia brutal. ¿Y qué pasa con la energía principal? Parece que el reactor está desactivado. Podremos arrancarlo desde aquí. ¿A quién le toca? A Fidel. Bueno, Artie. Tendremos que iniciarlo manualmente desde el nivel inferior. Ah, ¿qué les dije? Hay que bajar. Según los planos no es complicado. Casi todo está automáticamente. Nivel inferior. El más de abajo. Basta de risas. ¿Por dónde bajamos? Bueno, hay un ascensor en el nivel de abajo. Pero hay un problemilla. Para darle energía tendremos que apagar todo lo demás. Incluso las luces de emergencia. ¿What? ¿A oscuras? Gracias, Bolodia. Bolodia. Bolón. No me jodan. A oscuras nos tocó. Voy a meterle energía a mi pilita porque veo que se me va a agotar. Ahora sí. Uy, ahora sí ilumina bien. Listo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mierda. Yo sabía yo que no iba a ser tan fácil. No. Aquí vienen los hijos del apocalipsis. Ullman. ¿What? ¿Qué cosas tan raras? Quédate con Vladimir y defiende esta posición. Si pasa cualquier cosa, enviaré a Artyom. Buena suerte a todos. Este me hace ir a morir y me va a mandar a mí. Ay, no, 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 no. ¿Por qué nos toca ir hacia allá abajo? No, no vayamos. Amigo, piénsalo. Mira, podemos seguir viviendo en el subterráneo. Pasar mi vejez allá y ya. ¿Qué te parece? No, maldito. No me hizo caso. Maldita sea, hay mierda por todas partes. Sí, claro, mire. Qué asco. Son huevitos de esas bichas raras. Que parecen arañas o... Uy, allá hay un huevo súper gigante. A ver, a ver, ¿qué hay acá? ¿Alguna vez algún humano ha bajado acá? Uy, se empezó a sonar la radiación. O sea, acá el nivel de radiación es alto. Empezaron a sonar las cosas esas de radiación. Bueno, ¿por dónde es, viejo? Mierda, el ascensor está ahí, pero la puerta está cerrada. Vale, tendremos que dar un rodeo. Avanzad con cuidado. Nos cubriremos mutuamente. Pues ya lo cubrió usted porque yo fui el que lo defendí. Bueno, entonces toca dar la vuelta. Y si destruimos esos cosos... ¿What? Miren lo que sale de ahí. Pero sí. Mira, mira, ahí los están generando. Ahí los están generando. Bueno, al menos estos bichos no son tan peligrosos, pero asumo... Asumo que el daño que ven hacer es bastante alto. Guau, qué asquerosidad. O sea, esos bichos puede que de pronto sean débiles. Pero... Pero siento que... Si se acercan, le van a volar a uno todo. ¿Se murió este viejo o qué? No sea bobo, ¿para qué se les pone debajo? Es que es más tonto también. Ah, mira, las puedo destruir sin... Para que no ataquen a este tipo. Porque mira, él le cae todo encima. Guau, qué cantidad de porquería. Vale, este es el ascensor. Espero que aún funcione. Espere, déjeme. ¿Hay nada por acá? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Ah, el maldito. Ok, entre usted primero. ¿Cómo puedes creer en esa mierda después de todo esto? Ah, son los fantasmitas. Pero lo hacía de broma, obviamente. Asumo que no era real. ¿Cierto? Corabel, vayan a la sala del reactor. Verán el reactor principal en el centro, a la izquierda de la sala de control. Hay un ascensor que baja hasta la planta. Tendrán que subir por la zona. Cada vez más profundo. Activen el panel de control con la palanca grande. Luego les diré qué deben hacer después. No, no nos diga qué hacer después. Porque este man se va a morir. Qué asquerosidad. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué es esto? Esto es una cosa mutante gigante. Prepárate, Artyom. Esto va a ponerse caliente. No, no me diga eso. Seguro que esta mierda del suelo es tóxica. Y ahora gas. No duraremos mucho más aquí. Necesito encontrar... Necesito encontrar filtros. Porque dónde... Qué asco. Esto debe tener vida. ¿Qué opinas? ¿Podrás hacerlo? ¿Qué? Me va a curar porque algo me atapó. Vamos a pintar las paredes de rojo. Estos bichos sí salen de cualquier lado. Estos no... No se pueden ver. No se pueden ver de dónde surgen. Mire, mire. Ahí está. Por lo que los tapa la... No, yo sin balas. ¿Y acá sí no puedo encontrar balas? Claro, ahora sí ya no los puedo matar desde lejos porque... Están ocultos entre esto. Es más difícil verlos cuando están ocultos. Allá hay uno. Lo maté. ¿Y esto qué? Guau, qué asco. Qué asqueroso. Maldita sea. A ver. Tengo que subir la escalera. Sumo. Ah, espere, espere. Que acá esto lo puedo abrir. Un filtro. Por fin. Subamos. Ah, sí. ¿Usted tiene miedo? Pues yo también, mijo. Y bastante. Si usted supiera... Él ha pasado todo este juego con miedo. Ay, no tengo. Pues ya. Pues eso estamos haciendo, ¿no? ¿Cuál de estos es? ¿Cuál de estas puertas es la del búnker? Rápido, viejo. Rápido. No sea lento. Aquí está. Puerco. Esa cosa tiene vida. El sistema está automatizado. Basta entrar en el centro de control. Eso tiene vida. Dicho al hecho. Nunca pensé que estaría metido en semejante embrollo. Vale. Arranque del reactor. Uno, dos, tres. Esa cosa tiene vida. Uf. Algo me dice que esto es vivo. Parece sencillo. Lo construyeron para que hasta un memo pudiera usarlo. Mire, esto, esto... Prezad para que funcione. Coronel, todo está en orden. Están a un 25%, pero lo necesitamos a toda potencia. Siga. Ok. Mierda. Bueno. Tampoco tendremos tanta suerte. A ver. Vamos, segundo. Algo me dice que ese bicho... Eso está vivo. Eso está vivo. Miren lo que lo mando. Qué asco. Está... Eso es un bicho vivo. Se está defendiendo. Se está defendiendo para evitar que... Sistema de activación manual hidraulica. Maldición. No, me tocó. No. No te vas a creer lo que tienes que hacer ahora. No te vas a creer. ¿Ves esa grúa del techo? Sí, esa ya ya. Es un sistema de activación de emergencia. No, 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 no. Intenta subir ahí mientras yo distraigo a nuestro amigo. No, no, no. Por favor, ¿por qué? Ahora o nunca. Ah. A ver, ¿dónde es? Me dijo. ¿Qué era la grúa? Filtro. Oh, me está lanzando cosas. ¿Dónde fue que me dijo? Escalera. Aquí. What? Me está quemando con eso. Tengo que proteger. ¿Es esta? Sí, esta es la grúa. ¿Qué dijo? Ay, allá había una puertica. Hubiera encontrado de pronto balas o algo así. Wow. Esperen, ¿la debo manejar? ¿Y qué debo hacer? Ah, ¿para levantar esas cosas? Pero, ¿cómo sé que estoy sobre ella? A ver, tengo que levantar esta, ¿cierto? Sí, pues no me estoy dando cuenta. Venga. Yo siento que... No, me está. A ver, ¿pero qué voy a hacer exactamente? Maldita sea. Ah, el mapa me muestra si estoy sobre ellas. No, este bicho. A ver, ¿qué debo hacer? ¿La salzo? A ver, ahí me está diciendo que estoy sobre ella, ¿no? A ver. Este bicho, maldito. No, pero no hacía nada. ¿Cómo sé que estoy sobre esa? No, no pareciera que... Se ha alcanzado la zona de contacto. Ahí es. ¿Ahora debo alzarlo? Ahí lo estoy alzando. Es que ni veo nada. Ah, sí, ahora sí. Por fin. Ah, no. Ni el coles. Este bicho me va a acabar. Voy a perder esta misión. No veo absolutamente nada. Es que no veo. Limpié la máscara. No veo nada. O sea, no sé dónde... Carajos, estoy. Se está incendiando esto por dentro. Es que no veo nada. Uh. ¿Perdí? O sea, no entiendo. A ver, ¿qué debo hacer? Ir por cada una de esas cositas y agarrarla, ¿no? Poner la pantallita y me muestra. Debo colocarla en el centro, centro, ¿cierto? Ahí está. Se ha alcanzado la zona de contacto. Ahí es. Eso, dispare. Sí, ya me di cuenta, idiota. A ver. Atención. Extrayendo las barras. Listo, ahí saco las barras. Listo, siguiente. Siguiente, siguiente. Vamos, vamos, vamos. Yo sé que podemos... Antes de que nos dispare el hilo de madre. Se ha alcanzado la zona de contacto. Ahí es. Eso, maldito. Atención. Extrayendo las barras. Listo, segunda barra. Siguiente, 25% solo. El 100% antes de que ese bicho me dispare. No, por favor, antes de que me estorbe, ya que acabe. Ya casi, ya casi, Fidel. Tú puedes. Aguanta, aguanta, viejo. Aquí es. Se ha alcanzado la zona de contacto. Por fin, 100%. Atención. Extrayendo las barras. Ahora sí, ya entendí. Ok, ¿ahora de dónde voy a irme? Devolverme, ¿cierto? Pero me salió otra pantalla en verde. ¿Cuál conducto? ¿De qué me habla? ¿Cuál conducto? ¿Era en la esquina o era mi impresión? A ver. Veamos la M. No, sí, debemos devolvernos, ¿no? Se me va a acabar el aire. El aire, el aire, el aire. ¿What? Me di... Qué... Golpasazo. Rápido, Fidel. Sí, sí, sí. Gracias a Dios, antes lo construían todo por duplicado. Ja, 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 ja. De momento deberíamos ir a hacer. Qué chiste tan bueno. Volveremos más tarde y acabaremos lo que empezamos. Solo tenemos que prepararnos mejor. Primero acabemos con tus oscuros. ¿Cuáles oscuros? Ah, sí, verdad. Los de mi misión principal. ¿Sonó algo? ¿Algo sonó? Ah, es el ascensor, ¿cierto? Ay, por fin. Lo logramos, amigo mío. ¿Ya me puedo quitar la máscara? Este ascensor los llevará directos a la estación. Todo está operativo y bajo control. Aunque no sé durante cuánto tiempo. Vuelvan al punto de partida. Aún mal los esperará allí con un regalito. Ay, qué bien. ¿Qué será? ¿Un bom, bom, bom? Sería genial. Ahí está. Uy, tanques de guerra. La guerra siempre es la respuesta. Reconstruir las ciudades. Los túneles del metro volverán a estar llenos de veloces trenes plateados. Venga, que no lo veo bien. Bueno. Oh, escuché sonidos raretes. ¿O no? Ah, no, aquí están estos tipos. Sí, una porquería. Uy, por fin. No voy a intentar calcular las probabilidades de éxito, pero intentad contactar con los nuestros y pedirles refuerzos cerca de la torre. Qué genial. Seguiré en contacto. ¿Está todo claro? Bien. Vamos, Artyom. Nos largamos de acá. Vaya salte, tíos. No, yo no soy su tío. ¿O será que sí? Bueno, amigo. Arranquemos este tren. Artyom, tú encárgate del sistema de guiado. Eh, ¿a qué se refiere con el sistema de guiado? Ah, ¿esto? ¿Qué debo hacer? Es como un proyector. ¿Qué es eso? What? Lo mismo de siempre. Uno salva el mundo con la mierda por la cintura y a nadie le importa un... Esperen, Omega. ¿Qué si me sale esta? Miller y yo abandonamos el tren y subimos por el túnel hasta el Teatro Corolez. Estábamos cerca de la Torre Ostanquino. En las calles heladas nos unimos al resto de los comandos en la ferrodo batalla que dio comienzo a mi historia. Ok, amigos. ¿Recuerdan lo que pasó en la... En el inicio de la historia? Era esta misma escena. Efectivamente nos vemos en ese... Nos encontramos donde iniciamos realmente. Cuando llegamos a la torre. Que acá recuerdo que había una horda de bichos. Y nos tocó dar bala. Mire, una horda. Dale, aquí estoy formando el bendito círculo. Y aquí las cosas se ponen... Sabrosiñas. Les voy diciendo. Ahí es cuando se empiezan a atacar los malditos. Y después me ataca un... Posso esos... Voladores. Me viene y me ataca. Y me lleva por allá. O no sé. Me jala. O me mata. Me... Pero estoy gastando las balas. Qué mal. O sea, esas balas no debería yo gastarlas. Porque esas son las que yo compro más balas. Ahí es donde... Ahí es donde... Donde que yo baila. Ahí viene el bicho ese que me lleva. No, por favor. No quiero que me la lleve. No, 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 no. Run, bicho. Run. No, mira. Le cayó al man ahí. Se lo llevó. Lo mató. Y ahorita viene por mí este. Adiós. El fin de Arteon. Después de tanto tiempo por fin nos vemos, ¿no? Ah, lo mataron. ¿Quién le disparó al bicho ese? Ah, con la armada esa eléctrica. Sí, un poco golpeado. Run, bicho. Entonces, ¿hacia dónde? ¿Y con las poquitas balas que tengo, seguro? No. A la izquierda, a la derecha. Es que todos nos están atacando. No, no tengo balas, viejo. Si usted supiera que estoy usando las balas de... Que solo quedaban ya de... De lo que he recogido. Mátenlos, mátenlos, viejo. Porque yo no puedo gastar todas las balas. Si no, después me quedo sin nada. No, no. Aquí nos vamos a morir porque yo no tengo las suficientes balas, viejo. Ven, sigue. Viejo, venga, púrele. ¿Por dónde es? Vale, vamos, vamos, vamos. Ah, por acá hay algo. Balas, por fin. Por fin. Balas de escopeta. ¡Córrele, perro, córrele! ¡No! ¡Botiquín! Muérete. ¡Vamos, vamos, salido! ¿A dónde? ¡Es un pitazo y desatación, avión! ¡Y acá ya estamos! ¡Ay, balitas de todo! Encontré balas de todo. Bueno, ¿y qué? ¿Hacia dónde ahora debemos ir? Somos imposibles. Sabemos a mierda. A ver. Lento, lento, viejo. ¿What? ¡Guau! ¿Qué? ¡No! ¡Maldito! ¿Qué? No, pero... ¿No entiendo esa escena? ¡Vamos, vamos, salido! ¡Es un pitazo y desatación! Pues eso es lo que estamos. ¡Y aquí estamos! Casi. Es una buena historia de verdad. Que si buena. Yo soy el que hecho el gameplay, amigos. Somos imposibles. Vamos lentos. Lento, lento. A ver. Muéranse. Ahí le di sus balazos. Listo, ya. Voy, 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 voy. Espéreme. Que ahorita me mató un bicho todo raro sin yo saber cómo. Ok. Vamos. Silencio, silencio. Ya hemos llegado a la torre. Lo hemos logrado. Vamos. Es que no es que me voy a llegar hasta arriba. Espere, espere. A ver si ahí por acá hay algo. ¿No? Nada. O sea que nos tocó de nuevo así. Sin balas. Sin nada. ¿Qué pasó, viejo? ¿Sí puedo entrar o no? Lo logramos. Ven, espéreme. Ahora sí. Por fin. Sí. Sí, un camino hasta arriba. Tú siempre activista, Miller. Es más fácil decirlo que hacerlo. Ahora, ¿a subir? ¿A escalar? ¿O qué? Vale, tengo una idea. Subámonos al techo del ascensor. Vamos a intentar desbloquear el freno del contrapeso. Miércoles. ¿Esto nos va a impulsar hacia arriba o qué? Parece que sí. Eso es lo que va a hacer este tipo. Impulsarnos hacia arriba cortando esa vaina. Venga, venga, cabrón. ¿No quiere ayudar? Digo, no, no sé. Venga. Bueno, ok. Decían. Bueno, ¿y de qué me agarro? Si me agarré, acá se me cortan los dedos, mano. Uy, ¿esto va a una velocidad? ¿What? Uy, no sacó. Uy, quedé al borde. La torre, por fin. Ahora sí, vamos a lanzar esos misiles a donde esos bichos. Sí, aquí estoy. ¡Qué colgado! De aquí veníamos, ¿no? Se lo tragaron. Me escondo, me escondo. Uh, me vio el bicho ese. Uh. Le di un escopetazo, pero no creo que un escopetazo vaya a significar mucho para un bicho de esos. Uh. Maldito bicho. Ese bicho lleva todo el tiempo haciéndonos la perseguidora. Ajá, y no se puede abrir esta puerta. No tengo ni llaves para eso. A ver, entonces asumo que toca otra vez por abajo. Que me caigo. ¡Detrás de ti, antío! ¡No! ¿Detrás de mí? Ya. ¿Y aquí qué? ¿Aquí qué? Ah, por la escalera. ¡Ven a la escalera cerca! ¡Ven arriba! Sí, sí, ya voy. ¡No! Por aquí. Lo logramos, amigo. ¡Aaah! 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 No, me tocó la misión a mí solo, no El láser no nos servirá de nada aquí arriba, Artyom Las nubes son demasiado densas Igual me armaste el láser Tienes que subir tan alto como puedas Y configurar el sistema de guiado Guata Muévete, chaval Ahora todo depende de ti Pero no tengo balas, ¿sabe? Se murió Se murió este men ¿Cierto? Bueno, pues tocó ¿Por dónde es? Por allá Ok, es por acá, el sistema ese de... ¿Cómo se llame? Pero no me quedan balas, realmente no ¿Esto qué? ¿Esto me llevará más arriba? ¿O esto me llevará más arriba? ¿O será que es que acá hay algún tipo de... No, no me caigo ahí Pensé que podía caer ahí, pero no Esperaba encontrar algo No, yo sin balas Ni nada Aquí tampoco hay balas Se me acabó el... El gas ¡Ay! Le voy a morir ¿Mi personaje se va a morir? Se va a morir mi personaje Pero yo qué culpa, no tengo más No tengo como más O sea, ¿tengo que ir por acá o qué? Es que no entiendo Se va a morir mi personaje Y no encontré ninguna bendita máscara A ver si la de mi compañero Me la puedo robar No, me morí Me morí al lado de él No, ¿qué tengo que hacer ahí? A ver, estoy sin oxígeno Sé que me voy a morir Tengo que hacer rápido algo Si no Ah, ya sé Son estas escaleras Es esto donde voy a subir Ok, ok Se va a soltar esta vaina No, no, no Agárrese, agárrese viejo No, se vaya a caer Súbale, súbale, súbale No, se le va a caer Se va a caer Se va a caer Se va a caer Se va a caer Dios, se cayó totalmente la escalera Y ahora ¿Hacia dónde voy a ir? Rápido, muéstrame ¿Hacia acá? Hay filtros, por fin Ya, se calmó Está aquí Oh, no Otra vez esos bichos raros Puede oírlo Algo está bloqueando la señal Responde, Artyom Responde Puede comprenderlo Oh A ver Es por allá Por favor, que no me parezca un bicho raro Porque no tengo balas para matar a nadie No tengo balas Solo para recoger historias Nota nueva Sombo que es por acá Uy, esto me lo pusieron bien loco Solo saltar obstáculos Guata ¿Por dónde voy a ir? Oh, oh, esperen Algo hay allá ¿Es por acá aún? ¿Por dónde voy a subir? A ver, M Si es por acá Pero entonces, ¿qué hay allá? ¿Será que hay algo que poder yo recoger? ¿Por aquí? Eh, no No No, no hay nada ¡Uy! No hay nada por aquí Oh Esto se va a caer ¡No! Ok Si caigo, ¿qué voy a hacer? Tengo que volver a Pasar por la puerta ¿No? Ah, no puede ser Otra vez Otro bicho de esos No, no vengan Que me va a tocar enfrentarme Con un bicho de esos Y a la levala Tengo muy pocas En serio No me pongan a eso Por favor Aquí con mucho impulso Ahí bien Ahí bien Y este ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Agárrese, perro! ¡Agárrese! Otra vez No, me puedo caer más Ya me cayó suficiente Eso Ya, ya, ya Estoy dándole pulsar rápidamente Cuélguese Lo que sea, viejo Eso, eso Cuélguese 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 Hágale A ver Esto, no sé Yo siento que estamos Como en el final de la historia Porque es que ya estamos En un momento En que, o sea Ya no me dan balas Por ningún lado No puedo encontrar Nada de nada Por ningún lado ¿Y ahora? No me digas Que yo voy a saltar No ¿En serio? ¿Pretenden que yo salte Por estos bordes? No, no, no Puede ser A ver Mapa, por favor No Puede ser ¿De verdad quieren que yo salte por acá? No, yo no voy a saltar por acá Yo me voy a ir por estos bordes Así No, yo no puedo saltar eso ¿En serio creen que yo voy a saltar? A ver ¿De verdad el mapa me dice que es hacia allá? No, no El mapa me dice que devuelve Ay, Dios Allá dejó un filtro Ah, la escalera Tenía que irme por la escalera Adiota ¿O no? Si es por esta escalera ¿No? Ay Yo sí decía Pues porque tengo que hacer el juego ¿Yo traigo la muerte? No me digas que me va a tocar enfrentarme a un bicho Eso es porque de verdad Yo no tengo balas Ya les dije No tengo balas Llegué a la zona más alta Lo logré Es esta ¿Qué? No, 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 no ¿Qué? Miércoles ¿Qué es lo que me ponen a hacer? Guata ¿Y ahora? Bastión La señal es perfecta Aguanta un minuto más y acabaremos con ellos Aguantar significa dar bala Eso ya me di cuenta Aguantar es que ahorita un bicho viene Y me va a atacar A destruirlos O sea que ellos sí son malos Pues si ustedes me van a hacer daño Yo tengo que destruirlos ¿No? No pueden Se refiere a los seres humanos ¿No? Ajá Es una especie O monstruos más evolucionados Miren ¡Wow! Que escena tan genial En cámara lenta Soldados contra Las bestias Esas mutantes Pero sí Parece que Hay unos seres Que evolucionaron ¿Sí? De los humanos Que son estos tipos Que son más Bueno No sé Inteligentes Que no quieren que ganemos la guerra O bueno Que sigamos en guerra ¿Qué? ¿Y ahora? Tengo que abrir eso Es lógico Ahí me levanto Pero estoy Es protegido Oh Qué sensación tan horrible Es una sensación Súper fea No me diga que yo voy a cambiar de decisión Y voy a Voy a resultar Parece que debo ir a otra de las puertas Alguna de estas puertas Es la real Por decirlo así A ver De pronto esta Es esta Sí ¿O no? ¿Qué? Era una visión Que me hacía Matarme O sea que yo me moría Realmente No entiendo Lo que va a ser realmente Miren otra vez No moremos Permitirlo ¿Qué es lo que pasa aquí con Arteon? A ver ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Hacia allá? Sí Aquí sí No hay otra forma Voy caminando Pero voy Voy con cuidado Porque realmente no sé qué me espera ¿Qué pasó? Detenerlo Ah Eso rojo Que se acerca Es que me van a Eso rojo Eso rojo Es lo que Me da a entender Que me quieren matar Sí Eso rojo es malo Sí Eso rojo Que se acerca Es malo ¿Cierto? Ahora Cambio de dirección Ahora tengo que ir hacia allá Ahora ¿Por dónde viene? Ahora ¿Por dónde viene? ¿Me colocaron de nuevo al inicio? Esto es malo Esto rojo es malo, ¿no? ¿O no? O sea, si me sale algo rojo Es que es malo Que un bicho de esos Quiere acabar conmigo Es que quieren como acabar con mi mente Es la forma en que ellos quieren Como acabar conmigo No es físicamente O es como yo lo entiendo Quieren como entrar a mi mente Y matarme Uy, ¿esto es un laberinto? O sea, tengo que Hay algo que tengo que mirar por acá ¿Será que hay alguna puerta escondida? Por acá Un pasadizo Wow, esto está muy loco Hay algo A ver, acá habrá alguna escalera O algo Deberé saltar Deberé Debo hacer algo Debo hacer algo Debo hacer algo Debo hacer algo para colgarme Para subirme Esa torre debe tener algo Ah, encontré un camino Ese bicho Ese bicho de rojo Viene a atacarme No sé No sé qué hice Pero Ese bicho de rojo Viene a matarme No debo dejar que me Atrape Esta parte es un poco loca El juego No esperaba algo así Pues para una Para un evento final Ah, es por acá El camino es por acá Este es el bueno ¿Por dónde es lo rojo? Creo que vienes atrás Lo rojo Oh, Dios Dios, Dios ¿Qué pasó? Por fin Me estoy Estoy saliendo De la De la visión Asumo que estaré colgado Ah, y me maté otra vez No Otra vez perdí Ah, no, no, no Ahora sí Ahora sí No he perdido Pero No soy O sea, es una visión mía No soy yo realmente Porque no tengo el traje de No, no, no No puede ser que yo tenga que saltar aquí ¿O sí? ¡Uy! Sí, sí Tengo que saltar Otra vez Ah, ese rojo viene Cuando viene ese rojo Es porque Me viene a atacar O sea, solo debo esquivarlo, ¿no? ¿Por dónde será el camino? La idea es que yo no coja el camino Que este es un camino sin salida Rápido Como por el otro Este también es sin salida No, espere Ahora sí Este sí es el verdadero ¿O no? ¿Por dónde será? No, no es por acá Maldito bicho Viene allá Es por este, sí No, me toca saltar ¿En serio? ¿Y aquí por dónde me voy? ¿Por el borde? ¡Ah! ¿Y aquí por dónde es? Ahí viene el rojo Viene por allá Entonces tengo que irme por este lado Si es por este ¡Wow! Este final está muy loco Pero tampoco es que me esté gustando realmente No me está gustando mucho Bueno, si es que este es el final ¿Qué? ¿Por fin ya va a salir de ese bendito hueco o qué? ¿Lo logró? ¿Quién es este? ¿Quién es este tipo? Ese no es Hunter ¿Cómo que si es Hostile la matáis? ¿De quién me habla? ¿Tengo que matar a ese bicho? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Es lo único que me queda? Me dice que si es Hostile lo maté A ver, voy a esperar a ver qué pasa si el bicho se me acerca y yo no le hago nada Aunque está un poco lento Va un poco lento, ¿no? Ok A ver, vamos a ver qué pasa No debería hacerlo, pero Espero que eso no me vaya a dejar por allá Bien atrás Voy a dejar que se acerque No lo voy a matar Si intenta atacarme Pues lo mato, pero Ah, sí Pierdo Pierdo el juego O sea, tengo que matarlo obligatoriamente ¿What? ¿Dónde me dejaron? Aquí es donde me encontró con el man Pero no entiendo ese man qué O sea, ¿cómo es que apareció y me dio ese revólver? Bueno, pues tocó, ¿no? No hay de otra Pero la cuestión es que Tengo que apuntarle bien en esa cabecita ¡Uf! Le dio bien el disparo en la cabeza Otro disparo ¿Qué? ¿Qué pasó? Muérase Pues porque ahorita si yo no lo mato yo pierdo ¿Qué pasó ahí? ¿Me caí? Me fui hacia atrás Lo maté ¿Khan? ¿Ese es el bicho? Para romper ese círculo vicioso No podrás actuar sin pensar O sea, que la embarré Al haberlo matado Lo que me dijo Khan ¿Lo debo matar? ¿Lo debo matar? Oh, no 10 segundos para completar el proceso de determinación de... A ver, ¿qué pasa si lo dejo que... Que... Ya están en vuelo A ver... No, no podía ir de todas formas a detenerlo O sea, el final es ese Quiero ver Quiero ver, quiero ver los misiles ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? What, destruimos toda esa zona Y nos quedamos a mirar Ah, y si se pudo sentar, ¿no? En vez de haberlo detenido Una vez Aquel que libre una guerra Guiado por el amor Hacia sus semejantes Siempre derrotará a sus enemigos Yo inicié mi guerra Para proteger a mi familia Y a mis amigos Para proteger el metro Mi hogar Habíamos ganado Sin embargo Aún hoy me pregunto Cuando generamos a los oscuros Eliminándonos de la faz de la tierra ¿Perdimos algo también? ¿Por qué? Entonces sí, este era el fin Solo que fue un fin un poco raro Con esa parte del bicho Ahí persiguiéndonos Los famosos oscuros Asumo que en la siguiente En el siguiente juego En la siguiente parte Pues Habrán nuevos monstruos Y entre ellos estarán los oscuros, ¿no? Porque iniciamos casi que una guerra con ellos Pero bueno, amigos y amigas Pues hemos llegado Al final De Metro 2033 Red Ops Creo que este capítulo fue el más largo Porque no esperaba que de una vez Siguieramos derecho con el final Pero pues como pueden ver Aquí estamos Aquí estamos Y lo logramos El final No me gustó realmente Siento que fue un poco soso Pero asumo Que eso es porque así está en el libro Recordemos que estos juegos Están basados en En una saga de libros Y que obviamente pues Quisieron Y espero que sea así Mantener la esencia del libro De pronto a futuro lo voy a leer A ver Comparar de pronto Si realmente toda la historia Coincide O hubieron cambios Pero en general La parte del gameplay Del juego fue Interesante Llamativa Me gustó haber escogido Me gustó haber escogido Digo que me gustó Y a la vez fue un poco Duro Haber escogido el método De survival Modo survival En el juego Porque realmente En algún momento Si sentí que Pronto me faltaban Las balas Y así Pero también Lo llenó más de emoción Porque había que esquivar más Evitar más Los monstruos Bueno Cuando se podía Y bueno amigos Pues yo creo que Hasta aquí Vamos a dejar No sé hasta dónde irán Los créditos Pero pues realmente Estoy muy feliz De haber terminado el juego Esta serie Me alegra Haberla podido Terminar totalmente Ha sido Una experiencia interesante Con este juego Desde hace mucho Tenía ganas de jugarlo Y realmente estoy feliz Por haberlo jugado Sabía que Que este juego Pues En su momento En el momento En que salió Si fue aclamado No digo que así Tampoco Pero si Mucha gente Le gustó el juego Mucha gente Le gustó La historia Lo que les digo El modo de gameplay No solo se limitaba A la parte shooter Sino también Al survival A que nuestro protagonista Recogiera cosas Estuviera pendiente De su oxígeno Estuviera pendiente O sea De muchos aspectos Que por lo general En otros juegos No se tienen en cuenta Entonces pues De verdad Gracias por haberme Acompañado Ustedes En este En esta serie Que No sé cuántos capítulos Constó No sé cuál es este Porque realmente Casi que grabé seguido Los dos últimos capítulos Pero sé Que Pues no llegaron A ser más de 20 Así que Pues creo que Eso ya es todo No sé hasta dónde Más lleguen los créditos Pero creo que Lo vamos a dejar Por aquí No olviden darle like Comentar y suscribirse Si les ha gustado Este video Y espero alguna Recomendación de parte De ustedes Para un futuro gameplay Y bueno Muchas gracias amigo Amigos Y amigas Y nos vemos en la próxima Bye bye